Porque es consciente el jurado, ganará el que ha jineteado castigando de manija, mirá, ahí se fue el señores, ahí está señores, la primera emoción, la justiciere, la tordilla, buscando los 12 segundos de la categoría, con las patas sobre el tuce, Miguel García, tiempo, tiempo, tiempo cumplido señores. Bien, multitudinariamente nos está visitando la gente, porque esta es la convocatoria, esta es la fiesta gaucha y además la presentación con todos los expositores que han venido, pequeños, medianos y grandes productores, a traer el ternero regional correntino a los pagos de Villa Olivares, sexta edición de esta fiesta señores, apa que salió la dulce de leche, ay, 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 se le vino encima, no le pudo salir junto, rapidito, rapidito que al sol no hay forma de detenerlo, pero vamos a tratar de entregarle el máximo, mirá, ay, cortó pa'l campo el tordillo, ay, 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 le hizo un tiro feo, le sacó el enganche de la pata izquierda, se atradició y se va, se va señores, se baja, pa' Robledito, chicos, se la prendió en el cogote, ja, vueltas como manganá en el mate y lo baja, lo baja señores, ahí está el bautismo de espuela, bautismo de espuela pa'l chimichurre que se va ganando pa' los, pa' las maromas, me lo ha bajado, lo guaseó, se le dio novedades, es buena, es buena, ay, 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 qué lástima, qué lástima, hermano, se quedó ahí nomás, tiempo, tiempo cumplido, Galeano, se le ha sentado, y en un verso, ay, lo largaron a Juapi, lo largaron a Juapi con el puestero, señores, ja, apa, pingo, viejo, bueno, 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 lo va floreando en la lonja, se las echó en el cogote y es buena, es buena, tiempo cumplido, tiempo cumplido para Juan Pablo de la Cruz, sobre el lomo del puestero, no vamos, bueno, ah, que salió loca la hormiga errando pie, agarró en medio del campo, ahí se va rumbo a la maroma buscando el tiempo del paisano, y ahí está cumplido, cumplido, cumplido el tiempo, entraron los apadrinadores, despejada la escena, despejada la escena en el campo de la jineteada, bueno, 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 no te vas a ir lejos, le dijo el Pepe y le presentó batalla, ahí se le agrandó, arriba, es buena, qué floreo en la lonja, cuando llega el tiempo, sí, señor, tiempo de jineteada, tiempo de aplauso, señores, y es para la lección del paisano, apá, que es buena, y es buena, y es buena, y es buena, sí, señores, apá, tordillo que se puso loco, va por derecho, pero guarda que puede contrapique, y ahí está el tiempo, tiempo cumplido, y encerraron los apadrinadores, Julio Alvarenga lo echó por venga, ja, Julio viejo, vamos a ver cómo le va, y lo sacaron al fernet, bueno, 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 apá, que me va gustando, bueno, bueno, se agrandó a lo lejos, allá le presentó batalla, le sacó una camorra, pero buena, es buena, y tiempo cumplido, tiempo cumplido cuando amagaba pararse el fernet, en la lucha mano a mano, ahí le pone el corazón, ahí lo tiene jineteando, es el Otta Centurión, tiempo, 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 tremenda topada, tremenda topada, y allá se queda en los brazos, le gustó la salida, lo prendió allá en la paleta, bueno, bueno, se agrandó arriba, y se va lejos como excusado de campo, qué venida le hizo, qué lástima que le le queda, ahí está el tiempo, el tiempo para el destino, se llama el gitano, el animal de pelaje saino, calzado en la pata, al lado de montar, mira, que salió de media vuelta, es buena, es buena, mira dónde se las prendió, lo hizo correr, pero pierde el sombrero, y no se va a bajar a buscarlo, vamos todavía, ahí va la jineteada, señores, lo que es del campo, y que salva al campo, no, después me atraca el caret, apá, que salió loco, hermano de la salida, pero atajen, que va con gente, y el sur, que es nuevo paisano, ay, 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 allá llegaron los muchachos, menos mal, que el virasoro, mira dónde se las prendió el Leo, vamos Leo viejo, ja, Leo me gustó, me gustó, es malo, es malo el animal, le echó al costado, lo baja y hasta una patada, le tiró el overo, se le puso malo el piano escalante, en el yaguareté, ja, pero qué tiro le hizo, mirá, mirá, le hizo perder el piero, le pudo salir junto, mirá vos, vamos nenito viejo, nomás sobre el llaveral, dice que sale, se va, el chizo, bueno, lo cambiaron a Gabriel por el otro, che, es Cayetano, el chizo, el hombre que está jineteando,